Estoy sufriendo en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Él se hace fuego con un niño rico En un forcierra blanco y un cerce amarillo Por el parque lo vio pasar Cuando se besan lo veo fatal Él va a vengarse de ese marica Y va a llenarle el cuello de polvo pica pica Sufre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre ladrón, devuélveme a su chica O te retorcerás entre polvos pica pica Ya no sufras amigo Javier No sale el coche Lo tiene preparado, el baile esta noche No te reirás nunca más de mí Me siento nene, vas a morir Vos me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo, volverá algún día Sufre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica 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 Sufre ladrón, devuélveme a su chica O te retorcerás entre polvos pica pica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Navidad